Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás